Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hablar sobre mis 5 aperturas favoritas personalmente y eso es algo que varía de momento a momento. Estas son mis 5 aperturas favoritas actualmente, las 5 que más me gustan jugar ahora mismo. Por supuesto que es algo que constantemente puede cambiar y puede ser que tengas unas etapas donde prefieras algunas aperturas y unas etapas donde prefieras otras aperturas. Antes de empezar con el video de hoy, les quiero decir que en este 2020 he decidido empezar una academia online que estoy trabajando durísimo para que sea de la mejor calidad posible. Creo que va a estar completamente increíble y a un precio yo creo que inmejorable. Aquí les dejo la imagen promocional y abajo en el enlace les dejo la descripción para todos aquellos que en este año se hayan propuesto mejorar su ajedrez. Muy bien, vamos a empezar con el video de hoy y les voy a hablar de mis 5 aperturas favoritas desde el punto de vista de las blancas. El número 5 quizás puede ser una sorpresa para muchos de ustedes, pero es una apertura que estuve utilizando mucho en dos torneos que jugué recientemente donde me fue normal en uno y la verdad es que me fue mal en el otro pero no le he hecho para nada la culpa a la apertura y yo creo que fue simplemente porque no estuve calculando lo mejor posible. Entonces, ¿cuál es esta apertura? El sistema call. Sistema call slash aperturas con E3. De hecho, en muchas de las partidas yo empezaba con E3 como primera jugada. Entonces, me podrán decir, pero tú eres muy agresivo, ¿por qué estás jugando el sistema call o por qué estás jugando aperturas con E3? Y es porque la juego con un corte agresivo y en realidad los beneficios que le veo a la apertura E3 y al sistema call es número 1, que mantienen muchas piezas sobre el tablero y número 2, que obtienen un centro de peones muy, muy sólido. Entonces, al tener un centro tan sólido podemos lanzar ataques de flanco muy interesantes y de hecho, en los torneos estuve haciendo cosas de este estilo que por supuesto no tiene ninguna gran justificación ajedrecística solamente que ese día tenía ganas de pasármelo bien en la partida y quería jugar una apertura diferente y también estuve haciendo cosas un poco más serias pero de este estilo. G4 en esta posición. Es que dénse cuenta que al yo tener mi centro de peones bien defendido los ataques de flanco son un poco más justificados. Cuando tienes el centro, que no lo tienes, sobre expandido estos ataques pueden llegar a ser muy, muy interesantes. Entonces, lo que me gusta del sistema call es que tiene un centro sólido por lo tanto los ataques de flanco se pueden dar y además que mantiene todas las piezas. También cuando no haces un ataque de flanco sino que decides jugar ajedrez normal dénse cuenta que se están manteniendo todas las piezas y que no hay grandes líneas forzadas que lleven a simplificaciones lo cual ocurre mucho en aperturas que son en teoría más agresivas y más abiertas. Muchas veces llevan a grandes simplificaciones. Muy bien. En el puesto número 4 se encuentra la defensa india de dama. Cuando me toca jugar la defensa india de dama con blancas la verdad es que me siento bastante cómodo en general. Les estoy dando información probablemente importante a varios de mis rivales pero bueno, yo al final creo que no hay gran diferencia. Creo que el que me vaya a jugar india de dama me va a jugar india de dama igual. Y la verdad es que me siento bastante cómodo en las líneas donde el blanco sacrifica el peón. Puede ser luego de enroque y de 5. En este tipo de líneas me siento muy muy cómodo ya que creo que son posiciones donde se mantienen muchas piezas y donde el blanco tiene iniciativas muy interesantes. Como prueba están las partidas que alfacero le ganó a Stockfish donde jugó este tipo de líneas y le ganó por ataque a Stockfish con este tipo de ideas caballo f5, e4, caballo c3. La verdad es que son unas posiciones con un dinamismo que me encanta. También este sacrificio muchas veces se presenta cuando el negro juega alfil a6 alfil, alfil, perdón, no, alfil sí, alfil, no, perdón, alfil b7, ya alfil g2, c5 y d5. Acá también se presenta mucho este sacrificio peón por, peón por, caballo por y enroque y el blanco simplemente tiene mucho juego e4, e5, caballo c3, torre d1. Tiene una actividad de piezas que a mí me gusta muchísimo y sin duda alguna hace que la india de dama desde el punto de vista de las blancas sea merecedora del cuarto puesto en mi top. Ahora, el tercer lugar para quien viene les va a sorprender pero nuevamente es para una apertura de peón dama así que pueden ver que últimamente me estoy haciendo un jugador que juega un poco más de todo no me limito a jugar solo peón rey o peón dama sino que puedo variar y el tercer lugar lo ocupa la defensa india de rey yo con las piezas blancas nuevamente esto de nuevo puede parecer una contradicción ya que la india de rey es una apertura que me gusta mucho con negras pero con blancas también hay una idea donde me siento bastante, bastante cómodo que es la idea jugando con el caballo por e2 esta idea me encanta porque tiene una idea muy sencilla que las negras tienen que saber contestar con mucha precisión y es que lo que busca es simplemente que cuando el negro se enroque el blanco va a jugar con caballo g3 al fil e2 y va a tirar h4, h5 ahora les voy a decir algo que les va a parecer raro la idea de h4, h5 es abrir el flanco rey o cerrarlo por eso les digo que les va a parecer raro porque abrir o cerrarlo parece un poco una contradicción pero no lo es normalmente cuando se llegan a posiciones normales en la india de rey por ejemplo imaginemos que el blanco enroca lo que va a buscar el negro es el ataque en el flanco de rey con f5 entonces lo que se busca con esta línea es antes de enrocar decidir si el flanco rey va a quedar cerrado o abierto si el flanco rey se cierra por ejemplo con estas jugadas simplemente nos enrocamos y le quitamos al negro la posibilidad de hacer la ruptura f5 porque cuando mueva el caballo para buscar f5 podemos jugar tranquilamente al fil g4 y al no tener el peón en g6 sino tenerlo en g5 las negras son incapaces de romper con f5 y en caso de que el negro decida mantener el flanco de rey abierto entonces no nos vamos a enrocar en corto sino lo que vamos a intentar es realizar un ataque por la columna h además si el negro hace la jugada h5 y busca parar el ataque de esta forma hay una idea muy fuerte sacrificando pieza en h5 y en esta posición el blanco obtiene un ataque completamente ganador luego poniendo la dama en f3 presionando el punto f6 probablemente obligamos al negro a que defienda de forma pasiva y luego cuando defienda con el caballo acá que parece la única forma de defender pasamos la torre y sacamos la torre la pasamos al ataque y esto parece un ataque completamente imparable entonces que me gusta tanto de esta línea que a no ser que el negro conozca un orden muy preciso de jugadas el blanco siempre va a estar entre consiguiendo un ataque bastante interesante o cerrando el flanco de rey y bueno luego enrocándose y jugando tranquilo ahora tiene un defecto y es que el negro tiene un orden preciso haciendo c5 y luego h5 en esta posición pero con c5 muy importante este orden parece parece más molesto y parece que el negro en este caso puede obtener una posición bastante bastante razonable de todas formas sigue siendo un esquema que considero interesante con blancas pero que casi nadie hace con blancas lo cual para mí que juego india de rey con negras tampoco tampoco está nada mal supongo que después de este video si si lo ve mucha gente se empezará a ver un poco más ese esquema el puesto número 2 empezamos ya a pasar a aperturas de peón de rey y el puesto número 2 lo ocupa la apertura italiana por motivos parecidos al sistema call porque me parece una apertura que obtiene un centro muy sólido lo cual permite expansiones en los flancos en este caso principalmente en el flanco dama y además mantiene generalmente muchas piezas sobre el tablero sin cambiarse entonces son dos cosas que yo considero muy muy interesantes además debo decir que últimamente la apertura italiana es la apertura que mejores resultados me está dando así que eso eso puede ser porque me siento muy cómodo jugando este tipo de posiciones donde normalmente el blanco busca una expansión en el flanco dama y busca pasar un caballo a g3 y tener un rey muy seguro entonces me gusta la italiana porque tengo el rey seguro porque mantengo muchas piezas lo cual me da opciones de jugar a ganar y sobre todo porque es muy rica estratégicamente tiene mucha riqueza estratégica mucha riqueza de ideas posicionales y por lo tanto me parece una apertura súper interesante para estudiar la verdad que cuando la trabajé en mi curso gana con e4 disfruté muchísimo y creo que los que hicieron el curso también la encontraron como una apertura muy interesante que para mí sin duda alguna merece el puesto número 2 de este top y el número 1 para quién será vamos a ver si me conocen suficientemente bien para conseguir adivinarlo el número 1 es para la siciliana Neidorf con alfil g5 esta variante ¿por qué? porque simplemente me parece una de las variantes más brutales del ajedrez una variante muy compleja pero que aparte de ser muy compleja se mantienen muchas piezas dentro de la complejidad y surge una cantidad de sacrificios de ideas tácticas de variantes teóricas súper complicadas de partidas muy bonitas que sin duda alguna hacen que esta variante sea mi variante favorita y creo que es una variante difícil de sacar del primer lugar entonces les muestro algunas de las de las ideas que se pueden producir por ejemplo ya que el negro empiece a jugar con g5 en esta posición son cosas realmente que pasan solo en la Neidorf y luego por ejemplo hay una idea donde el blanco sacrifica da jaque y ahora obviamente el blanco tiene que buscar enrocarse para seguir atacando el rey por lo tanto desarrollar el alfil es lo normal pero lo que me gusta tanto es como el blanco desarrolla el alfil si el blanco desarrolla el alfil con una jugada normal el negro se defiende haciendo caballo e5 enroque rey g7 y ahora el blanco quiere buscar entrar entonces hace alfil e3 para buscar eliminar este defensor y el negro defiende su caballo con el otro caballo y aquí está un poco la clave la clave que el blanco quiere evitar que el negro conecte los caballos de esta forma entonces la jugada que hace el blanco para enrocarse es la jugada alfil b5 para que si seguimos la misma línea y el negro saque el caballo el blanco puede ya eliminar este caballo y luego eliminar el otro caballo y por supuesto luego entrar con mate torre f7 y dama g6 mate entonces este tipo de jugadas me parecen espectaculares me parece que se dan mucho en esta variante les muestro otro ejemplo fiel b7 dama g3 b4 caballo d5 bueno esta jugada caballo d5 es una idea muy típica en estas posiciones y una vez que el negro come la idea es abrir la posición contra el rey de las negras entonces también cosas como ganar la casilla f5 son importantes ahora lo normal es que el blanco haga peón por d5 pero hay una línea que es subiendo el peón buscando incluso descoordinar las piezas negras además de abrir obviamente queremos luego meter un e6 y acabar rompiendo la posición del negro entonces hay una línea que sigue con esta jugada y el blanco juega e6 aquí sacrifica una pieza sacrifica la dama pero el blanco pasa a un ataque brutal contra el rey de las negras rey g8 y aquí creo que la jugada que empata es h por g dama por g y caballo e6 y esta línea es completamente una locura creo que dama e5 el blanco juega torre f1 y el blanco lo que está buscando es meter la torre en f7 y bueno son las líneas que simplemente surgen en en la siciliana neidorf con alfil g5 esta línea acaba en tablas si les soy sincero no recuerdo del todo bien como son esas tablas y creo que incluso el módulo encuentra muy complicada la posición y tarda en conseguir las tablas pero bueno era por enseñarles algunas ideas de las que se presentan en esta siciliana luego hay alguna partida donde el blanco metió esta jugada déjenme enseñarles no dama b6 en esta partida una una gran maestro consiguió una jugada que para mí es un concepto tremendo lo normal es hacer peón por jaque abrir la columna el problema es que este rey se escapa entonces la jugada que hizo fue primero antes de tomar caballo c6 el caballo está sin defender lo están atacando dos piezas pero igual las blancas hacen esa jugada y la idea es que si el negro toma o sea si el negro no toma el caballo lo que se va a buscar es peón por y ahora el rey no puede escapar y eso es un detalle muy importante si el negro intenta mantener cerrado con d4 e5 va a acabar abriendo la posición y si el negro toma d por e4 jugadas como alfil por e4 luego van a dar una descubierta brutal que sin duda alguna va a ser completamente decisiva por ejemplo en f5 y la idea es que si el negro se come el caballo si se lo come con dama peón por peón jaque y luego se come en la dama y si se lo come con alfil peón por peón jaque y luego se va a comer el alfil de c6 entonces se pueden dar cuenta de toda la belleza que hay dentro de la siciliana Neidorf con alfil g5 y creo que esto es solo una pequeña pequeña parte de todas las cosas que se pueden conseguir y de todas las ideas que pueden surgir creo que incluso los jugadores de ajedrez hemos descubierto un porcentaje todavía no tan alto de todas las cosas que pueden aparecer en esta variante que para mí es casi infinita de posibilidades y tiene una riqueza tremenda lo que les enseñé es el 0.01% de todo lo que existe entonces espero que les haya gustado este video si les gustó les agradezco mucho sus me gusta sus comentarios y también que se suscriban al canal para más videos de todo tipo videos educativos videos un poco más de diversión y bueno nada nos vemos entonces en un próximo video chaito a todos chaito a todos